Ya suena la garganta que se ha quebrado a un gran hombre que abrió su pecho al verso y hasta el aire se ha callado para prenderlo un ave que vuela libre en su lamento y tiene el eco de morente dibujado. Las sombras bailan a solas como paro al filo del cruz y de los espejos. Y es como un niño que sueña con ser viejo y tiene el eco de morente dibujado. Y ya suena la garganta que se ha quebrado y tiene el eco de morente dibujado. Y ya suena la garganta que se ha quebrado y tiene el eco de morente dibujado. Y ya suena la garganta que se ha quebrado y tiene el eco de morente dibujado. Y ya suena la garganta que se ha quebrado y tiene el eco de morente dibujado. y saqué y ya suena la garganta que se ha quebrado así la garganta que se ha quebrado